La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemón Lunís y Norma Menaza. Donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana la hecita con el psicoanalisis. Bien, ¿y tú, Elena? ¿Congeladas? ¿Congeladas o...? No, está bien, está bien. Está bien, está bien. Es un día frío, pero va bien. Sí, estamos en invierno, aquí, de este lado del Atlántico, estamos en invierno, pero... con lluvias y nevadas, que no hemos visto todavía la nieve en Madrid. ¿Todavía no la esperas? Sí. Sí. Pero hay personas frías, ¿no? Distantes, ¿no? Frías y distantes, como casi indiferentes a todo, ¿no? Porque la frialdad es indiferencia, ¿no? No. No, no creo que sea indiferencia. No, no es indiferencia, es como... un temor, ¿no? Pongo una distancia, porque si el otro se acerca, yo no sé cómo voy a reaccionar. Ah. Es como un... Claro, que el otro viene... El otro viene y no sé lo que me... Siempre esperando el ataque, entonces, ¿no? Siempre esperando del otro lo malo. Bueno, no sé si es lo malo del otro, sino cómo yo voy a reaccionar. Pero hay ataques que vienen de fuera, vale, puede ser. Pero hay ataques inexistentes. Hay ataques que uno vive como ataques, pero que no han existido en la realidad. Es decir, que uno se ataca a sí mismo usando al otro. Seguramente, sí, claro. Porque uno dice que... Tenemos una consulta que nos escribe desde Lima y por eso un poco aporte esta cosa. Dice, hola, les escribo desde Lima y tal vez para que me ayuden a limar asperezas. Dice, no es la primera vez y creo que no será la última en la que vivo una relación como una contradicción de deseos. Siempre acaban mal, sintiéndome defraudada y decepcionada porque espero algo del otro que no me da. Hasta ahora he podido superarlo, ya que me basto sola, pero no debe ser normal. ¿Por qué me pasan estas cosas? Yo quiero amar y tener amigos, pero no quiero sufrir. ¿Ves por qué hay esa... Esa... la distancia, ¿no? Porque hablábamos de la distancia, claro. No me acerco porque temo sufrir. Pero si temo sufrir no es tanto por lo que el otro haga conmigo o me haga como espectáculo, digamos, sino que es como yo, porque ella no se quiere acercar porque después quiere enseguida algo del otro. Se acerca un poco y enseguida... No deja que haya relación. No deja el otro existir. No, y además quiere sufrir porque no está en contacto con... Uno no es todo malo. Claro. Uno es malo y es bueno. El otro te puede dar dolor y te puede dar satisfacción a la vez. No solo si no... Es como una persecuta esa de pensar qué es y me acerco al otro, el otro me va a dañar. Me va a dañar o me va a beneficiar con su amor, con su atención, con su amabilidad. También espero eso del otro. Espero que me acompañen las cosas difíciles. Espero una cierta relación, ¿no? Y eso es más bien tirando al aislamiento. No, un exceso de cuidado. Esperando que el otro no me lastime, entonces no me acerco. A mí me hizo pensar a ese texto de menaza de Freud de la canola 2-1 que lleve a poetas despiertos, en lo que él plantea que la cuestión no es a vida o a muerte, ir por la vida a ver si el otro me quiere atacar o no me quiere atacar. Dice, porque eso ya está dado, ya se juegan todos nosotros que ese fin va a acontecer. Entonces plantea que es gozar o no gozar. Y además, luego dice, gozar no es suficiente para la vida de un hombre. Además hay que hacer otro tipo de cosas. Y plantea esa cuestión también del amor. Claro, en el amor, en el goce a veces se... Pero con tantas prevenciones, ¿dónde está el amor? No existe, no existe. Con tanto prevenir de que no me acerco al otro, si no me acerco al otro no hago vínculo, no estoy hecho ningún lazo. No permite que se establezca ninguna relación. Entonces ahí está lo que decíamos al principio, la frialdad también. Si no me acerco y no establezco ningún lazo con el otro. Porque el otro es tan humano como yo, no es un ogro como en los cuentos infantiles. Pero también podemos pensar también, como se suele decir, como una falta de confianza en uno. Es decir, que si el otro me dice algo, ¿qué contesto? Perdón. ¿Falta de confianza en uno o una alta agresividad de uno? Porque tú no confías en ti o eres una persona extremadamente agresiva hasta el punto de que tú liquidas al otro antes de que exista. Eso es cierto, eso es cierto. Es decir, que no prefiero mantener la distancia porque si dejo que el otro se acerque, ya voy a expresar mi agresividad y no quiero verla. Entonces, corto, ¿no? Y ni hay relación para... Prefiero decir que tú me has decepcionado. Claro. En lugar de ver mi propia agresividad. Porque, claro, la relación, porque esa agresividad, ¿no? Esa relación infantil un poco también con el frente al otro, que a veces a uno surge. Y, claro, es que después también, porque nosotras estamos psicoanalizadas, digamos. Entonces, yo puedo tener una actitud agresiva en un momento dado ahí frente a Elena y Elena pasa y sigue conversando conmigo. No se detiene, no me empieza a hacer la lista de que reproche. Quiero decir, no, pero que creo que es verdad que después hay otras relaciones donde uno suelta su agresividad porque así empieza la relación, qué sé yo. Y luego te dice, devuélveme todo lo vivido. ¿Cómo devuelve eso? No se puede. ¿Cómo devuelve lo vivido? Bueno, hay personas que piensan que lo que han hecho lo pueden deshacer. Que le devuelven como si los demás no existieran. Como si no existiera en la realidad. Hay gente que le tiene miedo a la humanidad del otro. Un poco psicópata, ¿no? A su propia humanidad. Pero su psicopatía es. Claro, porque el otro que te viene a decir que sos mortal, que todo lo que le pasa a él te puede pasar a ti. Sí. Y se ponen sordas, ahí son sordas, ¿no? Porque si rechazás lo humano del otro, que es lo mismo que de humano tengo yo, si lo rechazás al otro, ¿viste? Por eso es interesante, ¿no? Lo que tú dices ahí de poder ver y pensar que el otro es tan humano como yo. Pero eso es un acercamiento, a mí me parece como un acercamiento que puede llegar a ser fácil, si yo también me llevo bien con esa humanidad mía. Pero no solamente llevarme bien, sino poder pensarla. Pensarla. Pensar mi propia humanidad. Es decir, que nosotros decimos, ¿no? Es decir, que hablo, pero lo que me determina es la próxima palabra. No es lo que acabo de decir. Es lo próximo. Bueno, en el sábado, en una charla con Menaza, decíamos, él contaba que había gente que no quería saber nada de sí misma. Que no se podía acercar a ella misma, ¿no? Es decir, nada. Entonces, si no quiere saber nada del sí mismo. Que el verdadero drama era ese, ¿no? Claro, ¿qué va a saber del otro? Huye, huye espantada. Porque no tiene representación tampoco, no sabe lo que es. Pero qué tristeza, ¿no? Porque recordando ese texto de Menaza que dice que vida sola y una. Y viven de la vida, porque la vida humana contrece entre otros, entre las relaciones. Dice, el más alto grado es el amor. Bueno, a mí no me parece que sea una tristeza, sino que es más bien que tú estás en una situación muy privilegiada. Después cada uno hace los pasos dentro de la vida con los instrumentos. No todos tienen lo bueno en sí. Bueno, no todos tenemos lo bueno en sí. Tenemos lo bueno y lo malo. Entonces, ves mujeres que eligen un camino desastroso, pero para ellas, ella tiene su goce en ser la mendiga, en ser la que pide limosna, en ser la pobre mal vestida. Y hay un goce en eso, porque ella es eso también, ¿no? Entonces, también cada uno tiene un destino que es muy difícil ahí. Porque vamos a pensar que cada uno, que todos tenemos que tener así, humanizarnos y todo eso. Sí. Hablo de las mujeres, pero los hombres también. Claro, por supuesto. Cada uno elige su destino. Está el delincuente, está el que roba, está el trabajador, está el que hace vagancia todo el tiempo, el que no quiere trabajar, está el educado, está el maleducado, está el que respeta, está el irrespetuoso. Bueno, pero ese es el ser humano también, ¿no? Ahora, cuando eso molesta demasiado a una persona, claro, ahí ya tiene que transformarse. Pero ella lo tiene que buscar. Yo, si no me piden a mí, que vienen a mi consulta para querer transformarse, si no me lo piden, yo, si no abren la boca, ¿qué voy a hacer? Claro. Tienen que entrar en esa relación conmigo. Claro, que tienen que llegar a... ¿Eh? Empezar a hablar para que yo pueda, en ese hablar, e ir mostrándole algunas cuestiones que la molestan o que le hacen sufrir, o que ella quisiera cambiar y no puede cambiar, ¿no? Pero, este, es complejo el ser humano, ¿no es? Bueno, ya dijo Freud que si la colaboración del paciente para poder hablar de esas cosas que le molestan no se puede. No se puede. Entonces, ¿qué vas a tratar de que esa persona que te dice que no puede, que le tiene miedo porque el otro me va a atacar? Si no se pone el psicoanálisis, ¿qué vas a poder modificar? Entonces, ¿todo el mundo es malo? Y no es verdad, está equivocada. El mundo es malo y es bueno. El otro te puede atacar, pero te puede beneficiar también. Y hay que ver, ¿no? Si no tenés que hacer como el torero, ¿no? Cuando el otro te quiere atacar, hacer una verónica, porque también uno se puede defender del mal. Si ves que te están por tirar, esquiva el cuerpo. Está bien eso, ¿no? Que también darse cuenta que cuando el otro es agresivo, ¿no? Cuando, para volver a ese asunto, Elena, contigo, no, pero cuando uno es agresivo hacia el otro, también, si lo toma como algo personal, bueno, ya empieza, ¿no? La caravana de pelea o de desacuerdos o de malentendidos. Pero si uno tiene que pensar, o me equivoco si digo que cada uno es responsable de la frase que ha dicho. Yo no puedo hacerme cargo de lo que el otro me ha dicho. El otro me dice algo que me desagrada. Ah. Bueno, pero que es un rollo. Ah, que es un rollo. No me voy a tomar personalmente. No. ¿Cómo me dices eso a mí? No sé qué. No, bueno, pero esa ya es una patología, porque estamos dentro de una cosa paranoica, ¿no? Ajá. No hay contacto con mí mismo. O sea, el otro lo que me dice me transforma, el otro me dice sos mala, y entonces yo me transformo en mala y me tengo que defender. Claro. Si es una cosa del otro que me ve mala. El otro día pasó una cosa que vi en Facebook, en una cosa, ¿no? Un escritor francés que decía que solamente le gustaban las mujeres jóvenes y que no le gustaba a partir de los 50 años, le decía que una mujer esa no era apetecible. Bueno. Sí. No sabes la cantidad de mujeres, que claro, dijeron, ¡habla de mí! Porque todas ahí empezando a insultar al tipo de todos los modos posibles, pero no sabes la cantidad. Había como 7000 comentarios de las mujeres atacando al tipo, diciéndoles que, bueno, de todo. Bueno, pero no se puede generalizar. Ese es un pensamiento que no tiene nada que ver con la humanidad del ser humano. No se puede universalizar y hacer que todas las mujeres de más de 50 años no son apetecibles. generalizó el tipo. Y debe haber tres o cuatro o diez mujeres apetecibles de 50 años. Pero yo no estoy hablando de la frase del tipo. Digo cómo cada una sintió que estaba hablando de ella. Y que se tenían que defender. Bueno, porque ellas pensarán eso. Claro, por supuesto. Entonces se defendían porque, ¿por qué tanto entusiasmo por contestar a este tipo que está hablando de su propia dificultad de relacionar con su envejecimiento? Bueno, y ahí que nos vamos las mujeres, quienes son las consumidoras y las obsesivas con la transformación estética de su fisionomía frente a la edad, ¿no? Son ellas generalmente, que no aceptan que una mujer también envejece. Bueno, eso está cambiando porque he visto fotos de mujeres maduras. Guapísimas. Guapísimas, lindísimas, que han conservado todo. Pero es la vida que vas haciendo. No podés hacer una vida de mierda y después vas a hacer una vida de mierda. ¿No? Es así. No es que de la mañana a la noche. No, eso es imponente. No, eso es dejen el deseo. Si no se dejen el deseo, uno tiene una vejez digna. No, pero yo creo que, claro que sería eso. Pero es decir, entonces yo me permito a los 25 años vivir lo que se me antoja. Y hago cualquier cosa. Y después a los 30 otra cosa, cualquier cosa. Y pienso que no va a tener repercusión. Que la vida, una vez que el hecho se ha terminado, se ha terminado. ¿No? O yo pienso que cuando era jovencita podía llegar a pensar así. Bueno, entonces me tiraba en cualquier situación. Y después como que no importaba. Que no era una construcción. Bueno, me estoy acordando de la generación Beat. Que la estamos leyendo. Bueno, vivieron al límite muchas cosas. Y terminaron la mayoría de ellos bastante mal. Pero que no te tenés que preocupar si hay trascendencia o no hay trascendencia. Porque no está en tus manos. Está en las manos del otro. En el caso de un autor que te lean. No está en tus manos la trascendencia. Entonces lo que está en tus manos es tu propia vida. O vivís bien y llegás a una vejez bien. O vivís mal y llegás a una vejez mal. ¿No? Porque es un recorrido. La vejez es el recorrido de una vida. No es que de pronto... ¿No? Es decir, morís como viviste, decimos nosotros. ¿No? La muerte va a ser lo que has vivido. Claro, se llega ahí a ese punto de acuerdo a la vida que tuviste. Menaza dice, ¿no? ¿Tendrás flores en tu entierro o no tendrás? Y sí. Pero eso es... ¿Cómo viviste? Claro. Y con la belleza de la mujer es lo mismo, ¿no? Sí, pero que más importante es la vejez, ¿no? La flores en el entierro. Bueno, ¿qué será para nosotros? Digo que está bien que sea una muerte. Sí, bueno, pero habla de que haya personas que te quieran. Si hay personas que te quieren, ¿por qué te has portado bien con ellas? Sí, sí, sí. Digo que... Sí, sí, que te tienen algún recuerdo. Pero también de tratarse bien... No, pero ahí tenés que proponerte a hacer lazos con la gente, ¿no? Temer a la gente que si me entrego me van a dañar. Eso es cortar con la gente, ¿no? Es tener una cosa, una prevención y no facilita las relaciones eso. Digamos que es una patología. A mí me parece que sí, que se puede mejorar eso y dejar de ser tan paranoico y de tener todo el mundo en contra, ¿no? Y la única que me salvo soy yo, que yo tengo todo el saber y toda la inteligencia del mundo y yo soy narciso mirándome en el espejo. Digo, ¿no? Que son cosas que se pueden mejorar, que no es tan terrible tampoco, ¿no? Que también la vida, la vida le va a traer cosas que la van a hacer cambiar. La vida misma se va a ocupar de traerle obstáculos, de traerle dolores, de traerle cosas de necesidad con el otro. La vida misma la va a hacer cambiar. Pero tiene que salir a la vida, ¿no? Ese es la encrucijada. ¿Cómo sale a la vida si está con una coraza defendiéndose del otro que siempre la va a atacar? No puede salir a la vida. No puede salir a la vida. Jugársela, ¿no? Porque vivir o estar vivo es eso, es jugársela. Jugársela y entregarse a lo que toque. Sí. A lo que toque vivir. Un encuentro y además ese temor también. Tiene ese temor a vivir, ¿no? Y después sin sorpresas. Porque tanta prevención, tanto cuidarme del otro. No hay ninguna sorpresa. La vida te trae sorpresas. La vida te trae alegría, te trae dolores, te trae viajes, te trae un montón de cosas. A usar a sorpresas. Ah, por eso. No quieren, no quieren. Bueno, son más parecidas a un ladrillo que a una persona, entonces. Claro. Claro, porque por eso... Cuadrado, sí, ¿no? Claro, quieren que sea como ellos piensan. Que tiene que salir como ellos piensan. Es que la humanidad es un trabajo interesante, pero es un trabajo. Es un trabajo. No es tan fácil ser un humano. No viene dado solo por tu forma humana. Claro que no. Para nada. Hay que producirlo entre otros. Y después este es el aislamiento. Porque si no te podés casar, porque te pones una distancia con el otro y el otro siempre te va a dar... No podés ninguna convivencia con nadie. No podés convivir con el otro. Porque con la convivencia es una cosa muy difícil de sobrellevar. Tenés que aguantar lo bueno y lo malo del otro. Tenés que estar ahí transformándote constantemente, ¿no? Tú también ya dejaste de vivir sola. Ya estás con otro y tenés que enlazarte al otro. Hacer que el otro guste de ti, que el otro te ame a ti, que el otro no tenga un vínculo. Bueno, que además todo eso, porque a veces cuando pasa eso, parece ser, ¿no? Como dan recetas en algunos lugares. Después tienes que ir a cenar cada tanto, invítala a cenar en lugar que le va a gustar, ¿no? Porque te dan recetas. Pero que evidentemente cuidar al otro es un trabajo, pero no tiene que ser forzado. No es un trabajo forzado decirle, tengo que hacer eso, tengo que sonreír un poco más, tengo que traerle flores. ¿No? No, no, eso es pura galería. Y claro, por eso. Pero hay mucha gente que hace así. Y después dice, pero no tengo resultados, no me ha funcionado, igual se ha ido. Sí. Claro, porque después hay unos muchos que hacen eso. Le invitan a cenar y después están en un súper restaurante y no saben hablar. De qué hablar, ¿no? De qué hablan. Entonces están ahí comiendo, ya muy bueno, muy bueno. Eso no nos pasa a nosotras, ¿eh? Pero se las ve, es trágico eso, ¿eh? Ves las parejas en silencio cenando sin ninguna palabra que los una, ¿no? Además, cada uno con su fantasía, imagínate, cada uno haciendo su película sobre lo que está pasando, sobre lo que ha pasado ayer, lo que pasará después. Y cada uno en un mundo diferente, claro, porque si no ponen palabras, no hay nada que los une, claro, como tú dices, claro. Están cada uno en un mundo diferente y entonces desencuentro total. Desencuentro total. Y no hay que temerle a las palabras porque uno puede empezar diciendo tonterías, cosas sin importancia, cosas futiles. No, entonces realmente el problema es que te enganchas en el hablar, no sabes a dónde te van a llevar las palabras, ¿no? Claro, pero entonces es realmente el cómo me voy a relacionar con el lenguaje. Que no tengo, porque hay gente que no quiere decir tonterías. No habla porque si digo una tontería y cómo lo va a tomar si yo digo esto, si yo digo lo otro. Digo que es nuestra relación con el lenguaje de no temer decir una tontería, caer mal a alguien, bueno, y poder seguir conversando y poder seguir, ¿no? Porque tú dices que hay que empezar a hablar, pero hay que poder tolerar a veces el principio de la relación, todo ese. Sí, hay personas que conversan con uno, pero hay una insistencia en querer tener la razón. Ajá, también, ¿no? Entonces son dos mujeres discutiendo a ver quién la tiene más larga y nadie la tiene más larga que nadie. En principio porque es otra historia lo que se juega. No se juega a ver quién tiene la razón. Y eso es también otra manera de no estar con el otro, ¿no? Es estar ahí obcecada con que la razón la tengo yo. Me recuerda a dos toros ahí peleándose o dos, ¿no? Animales, porque las personas hacen otras cosas, ¿no? Conversan, tienen... Ah, lo hizo que lo vos. Tienen algo que escucho y algo es lo que tú dices, algo me aporta, me hace modificarte. O no, solamente descubrir la diferencia, que el otro mira cómo piensa, qué raro, ¿no? Porque al fin y al cabo es una cosa rara. El otro, de la manera que tiene para pensar las cosas, dice, mira, qué raro. Pero aunque sea eso, pero respetar el pensamiento del otro. Porque si no, ¿hacia dónde vamos? A las dictaduras. No, pero respetar el pensamiento, para respetar el pensamiento del otro, el otro, se tiene que dar a conocer. También. No cerrar la boca y enmudecer por miedo a equivocarse o por miedo a que lo juzguen o por miedo. Tiene que darse a conocer y hacerse cargo de lo que él es, de lo que esa persona es. Si sos tonta, serás tonta en esa frase, ¿no? Ya te dijeron tonta, bueno, ahora a ver si cambio y digo otra cosa, ¿no? Hago otra cosa. Si puedo con mi tontería. O dejo que mi tontería aparezca de tanto en tanto sin hacer ningún drama, ¿no? Porque cualquiera, el otro también tiene su tontería, ¿no? Claro, claro. Entonces hay también una tolerancia en juego. Ahí hay una tolerancia, ¿no? En las relaciones. Tanto como habíamos hablado también de lo agresivo, de la agresividad también, ¿no? El otro tiene sus brotes de agresión. Pero bueno, vamos a ver si podemos transformar, ¿no? Ese brote de agresión en palabras. ¿Por qué no me lo decís en vez de pegarme a la cachetada? ¿Por qué no me decís? Mirá, esto no me gusta. Trataré de cambiar. Y si no puedo cambiar, la relación es imposible, ¿no? Que es interesante aprender a conversar, aprender a relacionarse con el otro. Es muy interesante. Porque claro, ahora nosotras, por ejemplo, que no siempre diferimos de nuestras ideas, vamos. Pero claro, hay, o lo que podríamos llamar como una pequeña molestia, son las interrupciones, ¿no? Elena ahí de repente viene y ¡pum! te corta ahí el rollo. Yo, otra vez le he hecho un poco a Elena, pero digo porque hay, claro, que nosotras conversamos bien. Pero lo que podría llegar a molestar es cuando una, ¿no? Está alargando su desarrollo, su desarrollo, su manera de pensar ahí la idea y que viene una interrupción, ¿no? También. Que eso no es así, además. ¿En qué sentido? La interrupción te viene a decir que lo que vos decís no es así, porque te corta el pensamiento, te interrumpe y vos estás desarrollando un pensamiento y te dice, eso no es así. Pues parala, cortala. Ah, que la interrupción sería como decir al otro, eso no es. Eso no es, ¿no? Entonces, claro, si no me dejas desarrollar el pensamiento, claro que no es. Si yo todavía no terminé de hablar, si todavía no te enteraste de lo que yo pienso, ¿no? Pensaste en la mitad de mi pensamiento, tomaste y me interrumpiste. Sí, pero entonces sí, o no te escuché, tú no te escuché. Me precipito para yo decir mi frase. Te corto para yo decir lo mío, que me parece que si no lo digo se me va a ir, por ejemplo, ¿no? Sí. A veces, o porque sobre lo que tú has dicho yo agarro, no sigo la idea donde tú estabas, sino que agarro otro trozo y de ahí, ¿no? Otra idea o una idea dentro del desarrollo que tú has puesto, agarro una idea y suelto lo mío. Pero es una parcialidad, déjame que ponga el punto final a la frase, déjame que cierre la oración para que me entiendas, porque si no te metes adentro de mi frase, y es tu cabeza, es tu imaginación, pero es tuya, no es la mía, déjame que yo desarrolle, déjame seguir pensando. Que yo desarrolle mi pensamiento, ¿no? Sí, 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 sí. Que a veces sí, a veces suele pasar, ¿no? Nos pasa a todos eso de cortarle el discurso al otro y no esperar que termine de desarrollar lo que quiere decir, a ver si lo entiendo o no lo entiendo. Bueno, es que parece que a veces dice, ya entiendo lo que quieres decir, entonces por eso me permito interrumpir. Sí, Elena. O puede ser una agresión. O puede ser una agresión también, claro. Como ya dice, puede ser algo que venga a callarle la boca al otro, ¿no? Claro. Sí, bueno. Estamos en eso, ¿no? Aprendiendo a conversar. Estamos aprendiendo a amar también, ¿no? Porque, ¿qué es el amor? El amor no es acostarse toda la noche con un tipo, o con un tipo diferente, o no es solamente la genitalidad. El amor se teje entre palabras. Son las palabras. Tiene más valor la mesa que la cama. Es en la mesa donde se conversa, donde uno conoce al otro. En la cama, ¿viste? Somos todos expertos, digamos. Claro, cada uno desarrolla, ¿no? En soledad su fantasía de lo que es lo sublime, ponele. En la cama. Después hay que ir a la mesa. ¿Qué haces en la mesa con el otro? En la mesa tenés que comer y tenés que hablar. Es otra historia. Tenés que compartir la mesa. Así que, a conversar. ¿Habéis escuchado? ¿Han escuchado? Tenemos que ir conversando y aprender, además, a tener conversaciones, claro, un poco... Iba a decir originales, pero no es dentro de la original. No, empezar a hablar. Vas a ver qué lenguaje te va llevando. No tengo de qué hablar. No. Talmese, espere un poquito y dígame lo que le pasa por la cabeza. ¿No? Dicen los psicoanalistas. Sí, pero eso es en el diván. Después, cuando yo voy a comer con mi marido, que otra vez me viene hablando del colega, que no sé qué, que no sé cuánto. Digo, que la convivencia también con el otro, que te viene ahí con esa... ¿No? Con el discurso. Porque hay una cierta monotonía también en las conversaciones en la pareja. Entonces, ¿dónde vas a buscar enriquecimiento para poder dar una conversación diferente? Es un trabajo. Es un trabajo. Es un trabajo. Es como regar la plantita. Si no la regás, se muere la plantita. Y con las relaciones pasa lo mismo. Hay que trabajar para que esa relación dé otro tipo de conversaciones, que no sea tan rutinaria. Para eso sí está muy bueno el psicoanálisis. Porque el psicoanálisis, como viene a romper un sentido, te permite transformar también. No vas a repetir lo mismo. Ya te ha roto el sentido sobre una cosa. No, porque que el otro venga y me hable todo el tiempo de sus problemas. Pero eso no soy yo una persona, soy una palangana donde el otro vomita lo que no le gusta. Pero después hay que dialogar. No, vienen y hacen la catarsis. Pero eso no es. Ahora esperá que yo te diga lo que yo pienso de lo que vos me dices. A ver si podés tolerar que yo piense diferente a lo que tú me vienes todos los días contando la misma historia. Que el jefe no sé qué, que el horario no sé cuánto, que la chica de frente no sé qué. ¿No? Dejame que yo te diga lo que pienso de lo que tú me dices. No, por eso es que es difícil. Entonces el jefe a lo mejor no es de qué le pusiste a ese. ¿Qué te pasa con el que lo odias tanto? ¿A quién se parece? ¿Cómo es? ¿Cómo que es? Claro, por eso lo de la terapia de parejas. Porque digo que no es solamente uno. Claro que si uno se transforma ya transforma la relación de pareja. Pero que también está la escucha, el habla, el poder escuchar al otro. Entonces que realmente son cosas de dos. Por eso que está bien tener la terapia de pareja para que los dos se enfrenten a esa situación. Aunque cada uno será de una manera diferente. En ese hablar y en esa escucha. Claro. Que no es solamente uno. Pero no es de la razón eso. No es saber quién tiene la razón. No es de la razón porque la razón te coagula, te deja ahí... No, pero digo en ese aprendizaje. Para poder aprender uno como el otro, poder aprender en esa posibilidad del diálogo. Claro. Que no sea solamente uno, que sean los dos que puedan ir aprendiendo para poder tolerar, digo. Porque además debe ser muy... Bueno, ya nos toca también hacerlo. Hay gente que va al cine y después sale del cine y no dice una palabra. Y hay gente que va al cine y después de la película se arman cada discusión y cada diálogo. Y se pasan una hora o dos horas hablando de la película y diciendo, ese es el asunto. Está aquel que se lo tragó la película, como si fuese una rica comida o una mala comida y no dijo palabra de eso. Y está el otro que frente a ese hecho se le despiertan un montón de ideas, ¿no? Bueno, esa es la conversación, digamos. Que hay que estar dispuesto también, ¿no? Al otro. Dispuesto al otro. Muy bien. Dispuesto al otro. Está bonito, ¿no? Dispuesto al otro. Si no es quedarse solo, es sin disposición para nada. Claro. Así que seguiremos aprendiendo para ponernos dispuestos al otro día, al otro programa. Además, con una conversación el otro te termina cayendo bien. Casi siempre. Claro. Y además es interesante, ¿no? Porque son pensamientos diferentes. Y si yo puedo escuchar realmente, ¿no? Es entretenido también. Ah, mirá cómo piensa, mirá lo que dice, mirá cómo ve. Ah, y es otro como yo, pero mirá cómo las vueltas que le da el asunto son diferentes a las vueltas que le doy yo. Y esa es la conversación, ¿no? Muy bien. Gracias, Norma. Es lindo. Recordamos a los oyentes el buzón de correo electrónico al que nos pueden escribir para también participar en La Sexualidad Femenina. Lasexualidadfemeninaradio.gmail.com Lasexualidadfemeninaradio.gmail.com Y nos esperamos. Y seguimos el próximo día. Muchas gracias. Chao, chao. La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemón Lunís y Norma Menasa. Donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana, una cita con el psicoanálisis. La sexualidad femenina.gmail.com La sexualidad femenina.gmail.com La sexualidad femenina.gmail.com